Carabineros procediendo a romper vidrio de un vehículo Más de una hora y media estuvo este perro encerrado en el auto de su dueña en pleno centro de la Serena Fueron los transeúntes y comerciantes quienes alertaron a carabineros Como una hora y media, más o menos Una hora y media, la señora a lo mejor estaba en el banco, estaba ocupada Pero le dejó un pedacito del vidrio abierto, pero resulta que ni con eso, el perro igual se ahoga Pero ella siempre viene ¿Y siempre vive con el perro? No No, no la había visto yo con perrito otras veces Por eso me llamó la atención cuando Carabineros se puso atrás Un perrito encerrado Carabineros trató de romper un vidrio del vehículo y logró bajar la ventana del chofer Pero en ese momento apareció la dueña del automóvil Parece que acaba de llegar la dueña Lo que manifiesta la señora, que es primera vez que le pasa y desconocía la ley, que está en vigencia Obviamente hacemos un llamado a la totalidad de las personas que tienen animales A no dejarlos en el interior del vehículo y que Carabineros lo está fiscalizando constantemente la ley de tenencia animal Había un señor que quería a toda costa romper el vidrio Pero sabemos también que en Santiago ocurrió eso y hay una ilegalidad en eso Pero ¿qué pasa con esta mujer que dejó ese animal? Lo que aducen estas dos personas que fueron las conocidas, ¿cierto? Que no sabían cuáles eran las consecuencias de tener un perro durante tanto tiempo dentro de un auto Sobre todo con todo el sistema de ventilación bloqueado Segundo caso en menos de 24 horas El primero fue descubierto por inspectores municipales Que hicieron guardia afuera de un auto hasta que la dueña del perro encerrado apareció Este caso y los muchos otros que han habido en el país son un claro reflejo del problema que tenemos cultural Que es el ver un perro o un animal como un objeto, como un ser menor Empiezan digamos a no tener aire para respirar Viene después el shock térmico Y en un tiempo que puede ser diferente porque los organismos actúan diferente Viene la posterior muerte En La Serena una ordenanza municipal protege a las mascotas Pero fue la ley de tenencia responsable la que se aplicó a estas dos mujeres Ambas citadas al juzgado de policía local Donde arriesgan multas de hasta 500 mil pesos Una obra con el perrito encerrado dentro